Me salé, me salé, me salé Y con toda luz y querido Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma, que no puede anclar en puertos Ando buscando refugios, en retratos y en espejos Y en carcasa aporizada, y en perfumados recuerdos Por el mar que tiene las manos, nunca te alcanzó el cero Jugo de amargos adioses, es mi vaso previlento Y me embriago en lejanías, para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías, para acariciar mis sueños Y un saludo grande, para toda la gente de la zona sur Oeste y norte de Buenos Aires Pico y balas fantasmas Por el mar que tiene las manos, nunca te alcanzó el cero Jugo de amargos adioses, es mi vaso previlento Y me embriago en lejanías, para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías, para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías, para acariciar mis sueños Jugo de amargos adioses, así que la gente se ha展示 Y me embriago en lejanías, para acariciar por la gente Y me embriago en lejanías, como creo queoped en la zona sin Gracias por ver el video.